B.J. Chela B.J. Chela B.J. Chela B.J. Chela Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan duerme Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Y por si acaso piensas no volver Recuerda siempre que yo te adoré Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan duerme Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan duerme Yo te lo pido vuelve conmigo Deja ese orgullo Mamita linda Oye Sin ti no sé qué hacer La tumba ya se ha formado Ahora sí es cuando es Ando buscando un rumbero que sepa bien amarrar La tumba se pone dura y yo quiero ver quién es Es el rumbero famoso que me quiere acompañar Suenen bien los cueros Suenen bien los cueros Y pintos al corazón Que venga el rumbero que lo quiero conocer Que estoy majadera y voy a echar como él La tumba ya se ha formado Es el rumbero famoso Un palpito Oye las rumbas a besar Un palpito Que ahora vamos a escuchar Un palpito Ay papayito a tocar Un palpito Te muestro papayito Que tú eres el maestro Vamos No 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 Ay, suenan, suenan los cueros Ay, que no quiero escuchar Oye, sonero, suena, 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 suena Ay, suenan, 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 suena, suenito La noticia se ha pegado ¿Qué cosa será? La guerra de los callados De clara de espada Todo el mundo está enterado Compusión total La guerra mata el hermano Sin discriminar En la ciudad y en el monte Se encuentran los enemigos Bajo el solar y santo Ya son muchos perseguidos La guerra mata el hermano Queremos la paz Bendito Sálvese que pueda Ay, que pena, señores, todo el mundo entero Ay, que pena, señores, todo el mundo entero En una noche de mayo De mi miedo y mi querido De hecho me vas a extrañar Se me ha ido con el cataclismo Como por parte de amor Mucha vida se ha fumado Corriendo de llanto a un mano Recorriendo los caminos En el batallero y en el llanto También hay tu mano Pero la guerra mata el hermano Y que pena, señores, todo el mundo entero Pero que pena, que a mí me va Que pena, señores, todo el mundo entero No se puede, no se puede Ya no se puede caminar Si eres la puerta, no estás tranquilo No eres puta ni camino Seguro de transitar, sí, sí En la ciudadanía Vivió potente todo el agua Las pocas y están cerradas Y selladas con cantador de terror Y la salvación y el daño También hay tu hogar Pero la guerra de los callados Ay, que pena, señores, todo el mundo entero Ay, que pena, señores, todo el mundo entero Que se acabe esta bendito Si eres la puerta, se les apetea para estar tranquilo No se puede caminar Ya no se puede vacilar Hay que estar bien, te camino Nadie está fuera de ti La guerra de los callados Oye, eso lo digo yo La guerra de los callados Luego así movilizaba con la fuerza del terror La guerra de los callados Oye, fue la noche en que el mundo tembló La guerra de los callados La noche, la noche, de que la ciudad murió La guerra de los callados No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Señores, no traigan flores Para mí no quiero nada Eh, si yo me muero mañana Mañana por la mañana No quiero que nadie llore No quiero que diga nada Tú, hey No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Señores, no traigan flores Para mí no quiero nada Eh, no me llore Que no me llore Que no me llore No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Señores, no traigan flores Para mí no quiero nada Eh, no me llore No me llore Que no me diga nada Eh, cosita rica Vete con mancorino a bailar No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Señores, no traigan flores Para mí no quiero nada Biribibobo, biribibobo Si yo me muero mañana Ay, no me lleve flores Y no me llore nada No me llore 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 Que le, le, ale, 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 lala Que no me llore Yo te lo digo Cosa rica Vete a otro lado a llorar No me llore No me llore Si yo me muero mañana Que no me diga nada En la vida yo he gozado Y en el velorio Solo quiero escuchar No me llore 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 Biribibobo, biribibobo Mamá Que no me diga nada Yo te quiero Yo te adoro Pero vete a otro lado a llorar Mi corazón Mi corazón De sangre por ti Y sin razón Te burlas de mí Voy a pensar Lo malo de ti Porque mi vida Se maltrata Así tú ve Se los me das Cuando pasas así De manos con otro De manos con otro Eres una infeliz Imposible cambiar Tu modo de ser Lo tuyo es vanidad Lo tuyo es vanidad Que pena me da No voy a dar No voy a dar Mi brazo a torcer Yo sé que tú Yo sé que tú me quieres Y vas a volver Y te diré Que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino Y déjame en paz Para si DJ Sigue tu camino y no me trate más Pero que sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y no me trate más Mira que yo quiero cambiar mi vida Sigue tu camino y no me trate más ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Sigue tu camino y no me trate más Que tú no me quieres, vete guiar Sigue tu camino y no me trate más Oye, sigue tu camino mamá Sigue tu camino y no me trate más Pero claro que no, que no, que no me trate más Sigue tu camino y no meterte más No me molestes, no me molestes Es más, es más, es más, es más bailear Sigue, sigue, sigue Pero que sigue, pero que sigue Pero que sigue tu camino Sigue tu camino y no meterte más Anda morena linda y busca tu destino Sigue tu camino y no meterte más Mira, no sé dónde vas a llegar Sigue tu camino y no meterte más Sigue pa'larte que algún día llegará Sigue tu camino y no meterte más Vete y lárgate con el negro, Julián Sigue tu camino y no meterte más Hace el negrito hasta se sabe amar de verdad Sigue tu camino y no meterte más Yo sigo mi vida, qué chévere, mamá Sigue tu camino y no meterte más Pero que sigue, sigue, sigue La rumba no quiere raza, pa' la rumba no hay color La rumba se baila en masa, aunque haya frío o calor Cuando suena las encerro, cualquiera marca el compa He visto bailar a un perro con las dos patas de atrás Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva a la toma Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva a la toma La diversidad sintió de la rumba y del rumor Y allí también la bailó, del estudiante al rector Hay de higiene, rubia y bonita se confunden al bailar La sandunguera rubita que ponía al mundo a gozar Ay, 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 qué bueno suena la rumba Ay, qué bueno suena, qué bueno suena Qué bueno suena la rumba Ay, 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 qué bueno suena la rumba Pero qué bueno está esto, tú sería cruz Barreto y Adalberto Ay, 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 qué bueno suena la rumba Hay de un barrio que mi tierra le zumba Y a mí me gusta cuando repita la rumba Ay, 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 qué bueno suena la rumba La baila es grande, la baila es chico La cosa es pobre, también es rico Ay, 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 qué bueno suena la rumba Oye, cómo suena, rubu, 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 rubu Pero qué buena es mi rumba Ay, 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 qué bueno suena la rumba Si tu mamá a mí no me está llamando Ay, 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 a gozar Barreto en la rumba Ay, en serio, miren que te veo Ay, barreto A gozar Barreto en la rumba A gozar Barreto en la rumba A gozar Barreto en la rumba A bailar de arriba, a bailar de abajo El bueno suena la rumba Cuando repita el tambor El bueno suena la rumba Se siente mucho sabor Que bueno suena la rumba Ay, pero ven a gozar Que bueno suena la rumba Con el sabor de mi rumba Que bueno suena la rumba Marcando bien tu pasito Que bueno suena la rumba Ay, 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 ay Voy a reír, voy a gozar Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una rota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena? ¿Para qué se unirá? ¿Y para qué? ¿Para qué si hacías la vida? ¿Y qué vivir? Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena? Se unirá, se unirá ¿Y para qué? ¿Para qué si duele una pena? Se unirá La, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Mi gente Voy a reír, voy a bailar Va a qué llorar, va a qué sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue Siempre parado y no mires para atrás Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir Min, mil, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la ¡Suscríbete al canal!